DUELE Un texto de Melina Pogorelsky y Rocío Alejandro Nada duele tanto como perder a una persona que amamos. ¿Será por eso que las personas dicen estamos de duelo cuando alguien querido muere? Y sí, el duelo duele. Y a veces pareciera que ese dolor ocupa todo nuestro cuerpo, toda nuestra casa. Duele más fuerte que cualquier golpe o lastimadura. Te preguntas si alguna vez va a doler menos. Hace falta tiempo. Y como con otros dolores o heridas, hay cosas que podemos hacer para sentirnos al menos un poquito mejor. No hay un modo único ni correcto de transitar un duelo. Transitar es una palabra hermosa y muy importante. Yo me la imagino como un camino. O mejor dicho, como muchos caminitos diferentes. Caminos nuevos y conocidos que están ahí aguardando para que los recorramos. A veces sentimos que el camino es demasiado empinado y ni siquiera tenemos fuerza para dar el primer paso. A veces descubrimos un refugio en medio del camino. Un lugar para estar a solas. Hay muchos tipos de refugios. Podemos encontrarlos o inventarlos a nuestra medida. Refugios para recordar. Refugios para estar en silencio. Refugios para llorar. Refugios para escribir, dibujar o contar cómo estamos. Refugios para distraernos un rato. Al volver al camino, podemos sentir que se mueve. Como si hiciéramos equilibrio sobre una soga. Da miedo caernos, ¿no? Damos pasos inseguros. O necesitamos retroceder un poco. A veces encontramos un atajo maravilloso en el cual nos sentimos felices. Y a veces nos da un poco de culpa sentirnos bien. Qué extraño. Todo a la vez. Sentir tantas cosas juntas y mezcladas también es parte de transitar el duelo. Por eso, como en todo camino, hay momentos para detenerse y hacer las preguntas que necesitemos antes de continuar. Puede que algunas no tengan respuesta. Es cierto. O que responderlas sea demasiado fácil. Pero las preguntas, como los caminos, siempre nos llevan a algún lugar. Nada duele tanto como perder a una persona que amamos. Y por eso, el camino a veces se enoja. Esas cosas pasan. Pero, de un modo u otro, todo se pasa. El duelo, como cualquier camino, lleva tiempo. Y hay que buscar el modo de transitarlo armando un sendero propio. Con palabras. Con recuerdos. Con preguntas. Con juegos. Con sentimientos que cambian y se mezclan como si fueran un mapa que se transforma todo el tiempo. Pero, siempre, 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 siempre habrá alguien cerca para darte la mano y acompañar tu camino. Con todo el corazón, para las personas que han perdido un ser querido. San Francisco Martín. General de San Francisco Martín. Gracias por ver el video.